¿Cómo es? Berracos para los pueblos Ok, mira Son berraqueras para los pueblos Bueno, miren señores, estamos aquí en la Plaza Bolívar en Colombia, hablando como una ciudadana ¿De dónde ves tú? Yo soy de Tunja ¿De Tunja? Tunja es una parte de Colombia, ¿verdad? Un pueblo Ah, sí, es un sitio de Cundinamarca ¿Cómo es que tú dices que soy hijo de puta? Que me gusta la gente de la costa porque trabaja con berraquera ¿Sí? Y que no se deja Y no son hijos de puta Porque son gente que le gusta el puño Ya Entonces, ¿qué es lo que pasa con la llama? Y que no se dejan, no se dejan ¿Qué es lo que pasa con la llama? Que las personas que tienen los machos no cumplen los requisitos que deben cumplir Que los machos no cumplen los requisitos que deben cumplir Sí, porque hay hembras y hay machos Hay hembras y hay machos Entonces le da vicio a una Al varón y se va encima de la hembra Encima de la gente Entonces no respeta a la gente que está aquí Ok ¿Y pero para hacer qué? ¿Para qué se va encima? Porque son machos ¿Pero y para qué? ¿Por qué quieren irse encima a la hembra? Porque le gusta la hembra Porque le gusta la llama ¿Le gusta la llama? ¿Para qué? Porque no lo llevan por ahí en su vida sexual de ellos Ah, ok Ah, que tienen vicio Que no dañe la... Ok, que la llama No, tranquila, amore Como uno A uno le gusta una muchacha, un señor y le gusta ¿A usted le gusta? ¿Usted todavía tiene gusto? A mí cuando me gusta un señor le pregunto aunque sea la hora ¿Es verdad? ¿A mí tendrá que hablar? ¿Te gusta? ¿Te gusta? Así sea porque me diga bueno la hora Es verdad, es verdad ¿Todavía tú tienes deseo de tener novio? No, amigos Amigos Ah, pero no novio Eso de novio ya Ni eso de nada No, porque tengo mi esposo Ah, tiene tu esposo y es celoso Oigan, señores No, un buen amigo No, es muy celoso, es un buen señor Ah, ok Bueno, señores Estamos hablando con una verdadera colombiana Estamos aquí en la Plaza Bolívar Para que sepan Esto es Colombia puro Miren Esta es la Plaza Bolívar La señora es una berraquera Esta es una bacana Ella dice que le gustan la gente de la costa Porque ya piensan, nosotros somos de la costa No, nosotros somos dominicanos Bueno Somos dominicanos Bueno Está como un poco nublado, sí, pero No, pero es bonito así ¿Es bonito así? Sí, porque está fresco, eh El clima es bonito El clima Sí, es chévere así Que no se siente mucho calor No se siente mucho calor, ¿verdad? Pero aquí me dicen que Colombia es frío, pero Bogotá Pero yo no siento frío Ah, no, es que pues hay unos días de lluvia Otros no Ok Pero no, el clima Pero hay muchas cosas para Ok Entonces, ¿es la catedral ahí, no? Es la catedral, sí, de Colombia La catedral de Colombia, de Bogotá La casa de Bolívar La plaza de Bolívar Ok El colegio Bartolo El colegio Bartolo Donde estudian todos los sacerdotes Donde estudian todos los sacerdotes Allá el congreso El congreso allá, es el congreso Acá el alcalde Ahí es que juzgan a la gente A los delincuentes A los presos Y allá de la casa del florero Ah, la casa del florero Está en la esquina allá Ah, ok Bueno, pues tranquila Nos vemos luego Chévere, gracias Y aquí todos los cuadritos del cuadro ¿De qué? De cultura Ah, los cuadros de cultura están Bueno, chévere, muchas gracias